Tiene muchas salas. Tiene muchas salas. Sara, ¿por qué me pusiste el juego en el final? No, con razón no tengo nada. Creo que tengo cero de daño. Mira, tengo cero de daño. No. 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 ¿Ese es tu ídolo? El mío no ¿Qué hacía Rara? Se exiguió el chongo Salsita No, casi lo dejo con 500 ¿Qué fue eso? No mames, que asco Parece un sapo Es un pedo De día soy una, pero de noche otra Valió Churizo Tranquilo, pecraca La chacla La chacla Es el síndrome de Lara Valió No, es muerto Le pasó el mono Mira por ese hueco Se está volviendo salvazo ¿Por qué? ¡No! 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 Voy con el desnivel Con el coso de De la pared me da igual A ver a ver ¿Qué pasó? Tranquila por favor Piensen en mi chaleco Piensen en mi chaleco Piensen en mi chaleco Piensen en mi chaleco No, 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 no ¡Que se va a dar para huelta! Mira patita, mira patita ¿Dónde está? ¡Para que duerme! Noooooooooooooooooooo Y que tiro le voy a dar si viva en el aire Má, pt1 colo cero Pt1 colo cero y si yo lo estoy disparando me voy colocar a un minero de juanda la pelea monos Si quieren la segunda parte, 150.000 likes ¡Suscríbete al canal!